El último inmortal. Ah, el morbe. Contaba con verte. Sandra pensó que volverías. Las ratas prefieren niños familiares. ¿Y la traidora? Os mataré a los dos y podré irme de este agujero y hacer que lo tiren a la desgarradura. ¿Por qué? Recuerdo cómo volar. Por fin, el barba y mor... morfane. ¡Suscríbete! 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 ¡Porque no se puede! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Home Depot